Y el quinto día de feria se desarrollará en las canchas panamericanas, la Loma de la Cruz y el Parque de las Banderas. Además, Vico llega a las comunas 3 y 11 y a los corregimientos La Leonera, La Paz, Pichindé y El Hormiguero. Esta es la programación para hoy, 29 de diciembre. Continúa la versión número 32 del encuentro de melómanos y coleccionistas en las canchas panamericanas. En esta oportunidad, los asistentes podrán vivir un homenaje a México a partir de las 4 de la tarde con la sonora brava de Cali y el cantante mexicano Santiago Aguilar. La feria comunera llega hoy a las comunas 3 y 11 y la rural a los corregimientos de Pichindé, La Paz, La Leonera y El Hormiguero. Inicia a las 3 de la tarde con la integración familiar y a las 7 de la noche será la presentación de los artistas. Vuelve la feria alternativa a La Loma de la Cruz a partir de las 3 de la tarde. Cerca de 14 artistas realizarán un concierto de jazz, blues y rock. Y se despide Pacífico Artesanal, evento que durante todos estos días se ha estado desarrollando en el Parque de las Banderas desde las 10 de la mañana. La Loma de la Cruz a partir de las 10 de la tarde.